Música Alza la cara, abre los ojos, dime si de verdad tú me amas, tú me amas Mi alma revuelta, se me revela, quiero calmarla y olvidarte, olvidarte Y es que yo he estado pensando en todo lo que yo te di Y ahora yo he descubierto que tu amor me falla y no es para mí He sacado conclusiones de no continuar así La vida no está completa si yo a ti te amo pero tú no a mí Ha llegado el momento, dejémoslo todo así Cada quien busque un camino y seguir Mi vida no ha terminado, aunque yo te pierda a ti Cada quien busque un camino y seguir Alza la cara, abre los ojos Dime si de verdad tú me amas, tú me amas Mi alma revuelta, se me revela, quiero calmarla y olvidarte, olvidarte Y es que yo he estado pensando en todo lo que yo te di Y ahora yo he descubierto que tu amor me falla y no es para mí He sacado conclusiones de no continuar así La vida no está completa si yo a ti te amo pero tú no a mí Ha llegado el momento, dejémoslo todo así Cada quien busque un camino y seguir Mi vida no ha terminado, aunque yo te pierda a ti Cada quien busque un camino y seguir Si